Si Frank Richards aún estuviera con vida, no cabe duda que sería el poseedor del récord Guinness a la persona con el abdomen más fuerte del planeta. Se convirtió en un personaje famoso en los años 20 luego de que pudiera convencer a las personas de que su barriga era de cemento. Al principio todo comenzó como un juego, en donde sus amigos lo golpeaban en el abdomen por diversión. Pero entonces a Frank se le ocurrió experimentar hasta dónde podía soportar su cuerpo. Es ahí donde comenzó a dispararse balas de cañón en el estómago. Aunque cabe recalcar que en los shows utilizaban una versión de cañón más liviana que el real, pero aún así ninguna otra persona en el mundo fue capaz de conseguirlo sin perder la vida en el intento. Aloy Robert, apodado como el Spider-Man francés, es un escalador que saltó a la fama al trepar por los edificios más emblemáticos del mundo sin ningún tipo de herramienta más que sus manos y pies. Se dio cuenta de su talento cuando tenía tan solo 11 años de edad, cuando trepó la fachada del edificio donde vivía de 8 plantas ya que se había olvidado las llaves dentro del departamento. Desde entonces lleva escalando decenas y decenas de edificios sin el consentimiento de sus propietarios y sin ningún tipo de protección. En el 2011 escaló el rascacielos Burkhalif en Dubái y según relata en sus libros, a lo largo de su vida solo ha sufrido 7 accidentes, dos de los cuales lo dejaron en coma por algunas semanas. Philip, un ciudadano irlandés que trabajaba como profesor, dedicó gran parte de su vida al estudio de las abejas a tal grado que aprendió a manipularlas autoproclamándose como el rey de la colmena. Podía cubrir todo su cuerpo con una capa de abejas, sin usar trajes protectores y aún así no recibía ni una sola picadura. El hombre estaba tan convencido de su habilidad que ni siquiera se cubría las fosas nasales o los oídos. Lamentablemente falleció el año pasado después de una breve enfermedad, pero en Irlanda siempre será recordado como el auténtico hombre abeja. David Blaine es considerado por muchos como el mejor ilusionista del siglo XXI. Y es que a diferencia de los demás magos, David también es un escapista y doble de acrobacias, por lo que muchos de sus trucos no son simplemente una ilusión, son reales. A lo largo de su carrera ha sabido dominar técnicas que le permiten realizar las hazañas más descabelladas que los humanos hemos presenciado. Entre las más icónicas podríamos destacar el día que fue enterrado vivo y permaneció 7 días dentro de un ataúd de cristal. O aquella vez que pasó 44 días encerrado en una caja transparente suspendida a 9 metros de altura sin comida solo alimentándose de líquidos. O también cuando estuvo colgado en posición invertida durante 44 horas. O mejor aún, la vez que ingresó a una burbuja en el Lincoln Center de Nueva York para permanecer sumergido bajo el agua durante una semana sin dormir ni ingerir comida sólida. Kevin, también conocido como el encantador de leones, es un naturalista y etólogo que ha desarrollado una capacidad extraordinaria para relacionarse con los leones. Millones de personas se quedan perplejas al ver los videos en donde Kevin juega con los leones como si fueran unos gatitos. Kevin en varias ocasiones ha intentado explicar de que el hecho de que él haya sobrevivido todo este tiempo se debe a que aprendió a interpretar el comportamiento de los felinos adelantándose así a reacciones inesperadas. Lleva más de 20 años trabajando en las reservas naturales, donde incluso ha rodado varios documentales que puedes encontrar por internet. Ratakrishnam Belu, como se lo conoce en su ciudad natal, es para muchos el hombre más fuerte de Malasia y probablemente del mundo. Pero su fuerza no se centra en sus pectorales o en sus brazos. Por el contrario, este hombre tiene la mordida más potente del planeta. Pudo romper un récord mundial jalando un tren de 297 toneladas usando solo su dentadura. Su mandíbula es tan fuerte que pudo mover al tren casi 3 metros. Según él, esta proeza la consigue gracias a una técnica que aprendió a los 14 años de un gurú indio, que le permite concentrar todo su poder en cualquier parte del cuerpo. Este sereno hombre, que luce como el típico vecino o profesor que todos alguna vez hemos tenido, no es nada más ni nada menos que la persona con más récords Guinness del mundo. Ash Rita Furman es una estadounidense de 64 años que lleva desde 1979 batiendo récords Guinness. En total ha establecido más de 600 récords oficiales, aunque actualmente ostenta 226 de esos récords. Desde apagar 47 antorchas con la lengua, hasta caminar con una máquina de cortar césped apoyada en su mentón, este tipo ha abarcado todos los campos existentes. Y por si te lo estabas preguntando, sí, también tiene el récord Guinness a la persona con más récord Guinness. Para finalizar con el video, me gustaría que me dejaras en los comentarios de todas estas habilidades únicas que vimos, si tuvieras la oportunidad de elegir una con cuál te quedarías. Si disfrutaste del video, no te olvides dejar tu like y recuerda que puedes suscribirte al canal siempre y cuando mi contenido te agrade. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Chao. Una, dos, tres, hey! ¡Suscríbete al canal!